Cuando se dice que la Fórmula 1 es un circo, que es el gran circo del automovilismo y del mundo del deporte en general, no es por las estrategias de Ferrari, que también podría ser una razón para llamar circo a este espectáculo, sino por hechos como los que han sucedido esta misma mañana en el entorno de la familia Williams. No hace ni una semana, no hace ni una semana, que en Movistar F1, creo recordar que era entrevista exclusiva con Emile Miguel, Claire Williams dijo que tras la venta del equipo a Doriton Capital Group, el inversor americano del que ya hablamos en un vídeo hace una semana, semana y media, os dejaré el link en la descripción, si me acuerdo, no hace ni una semana que en la previa del Gran Premio de Bélgica, preguntándole a Claire por esta venta, dijo que nada iba a cambiar, que ella iba a seguir dirigiendo el equipo, que lo único que hace Doriton es invertir capital en el proyecto Williamstall. No ha pasado ni una semana, no ha pasado ni una semana para que hoy, de forma oficial, la familia Williams abandone la Fórmula 1 y a partir del Gran Premio de la Toscana de la semana que viene, ya no dirija en el equipo, ya no haya ni un Williams en el equipo Williams, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay que creerse, no solamente no hay que creerse rumores en la Fórmula 1, no solamente no hay que hacer caso a la mayoría de rumores, sino que no hay que hacer caso ni a las declaraciones de los propios protagonistas, porque no voy a decir que mienten directamente, pero hacen un trabajo de vender una imagen que es buena para sus inversores, para sus accionistas y eso muchas veces implica no decir la verdad, ¿vale? Es algo que poco a poco, conforme vas conociendo la categoría, conforme vas conociendo todo, vas atando cabos y entendiendo un poco cómo funciona. Entonces, cuando muchas veces un jefe de equipo o un piloto o un tal dice algo, hay que sacar las interpretaciones porque puede ser mentira para querer vender algo, ¿no? Yo creo que, o sea, evidentemente Claire Williams la semana pasada cuando le preguntan por eso, sabe que si dice la verdad, si dice que está planteando su dimisión a los cuatro días después de esa entrevista, caen las acciones de Williams, cae el valor de Williams y no, tiene que vender estabilidad, y dijo eso, aunque era consciente, porque estoy seguro que era consciente de que iba a desaparecer ella más pronto que tarde. Vale, yo pensaba, yo sinceramente pensaba que esto iba a pasar, yo pensaba que esto iba a pasar, pero más adelante, en el tiempo, no pensaba que iba a ser ni en una semana la decisión de Doriton de prescindir de Claire Williams, que, 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 vale, vale, ojo con esto, es una dimisión, ¿vale? Pero yo creo, y no sé si estaréis de acuerdo conmigo, esto al final es la rumorología mía, ¿vale? No hay fuente en esto, igual es una dimisión un poco aconsejada, ¿vale? Igual es un, igual ha sido un poco también, oye, ¿qué te parece si dimites, no? Por parte de Dorito Capital Group, porque al final un grupo inversor lo que busca es, es, es ganar dinero, y quizá Claire Williams no es el mayor ejemplo de cómo hacer dinero con un equipo de Fórmula 1 en los últimos años, ¿no? O sea, entiendo que, que, que esto iba a pasar, era evidente que esto iba a pasar, pero yo no pensaba que fuera a ser tan rápido, pensaba que por lo menos iban a acabar la temporada con, con Claire Williams de, de directora, para estudiar un poco cómo funcionaba el equipo y tal, pero se ve que en una semana ya, ya lo han entendido, ya han visto dónde estaba el problema. Yo no voy a entrar a criticar a Claire Williams, ¿vale? Creo que gestionar un equipo de Fórmula 1 debe ser una de las cosas más complejas del mundo, lo he dicho varias veces, eh, no todo lo que ha hecho Claire Williams es malo, de hecho con Claire Williams el equipo ha vivido su etapa más dorada en Fórmula 1 en este siglo XXI. A ver, esto sin tener en cuenta la etapa BMW Williams, pero como ya era BMW Williams no he querido incluirla, aunque os compro que me digáis que esa fue la etapa dorada de este siglo XXI. No, no hay problema, porque creo que el Williams de los primeros años del área híbrida era un coche muy competitivo, ¿vale? Que por los motores de Mercedes, por lo que tú quieras, pero era un coche muy competitivo con ella de directora general, ella entra en 2013, ¿vale? No entra en 2018, que es cuando se viene todo abajo. Creo que comete errores, lo he comentado alguna vez, ¿no? Creo que en 2018 comete el error de poner a Siotkin en el Williams en lugar de la cúbica y perder el patrocinio de Martín, y creo que comete varios errores, quizás estratégicos tontos, pero creo que es algo tan complejo y tan difícil de analizar la labor de un director de equipo que no me atrevo, o sea, no me atrevo con mis conocimientos a criticarlo directamente. Así que hablemos de lo simbólico, hablemos de que la familia Williams desaparece de la Fórmula 1, que aunque el nombre creo que va a permanecer, y ahora hablaremos de ello, lo que es la familia desaparece por completo, aunque ya no estaba, ya no era dueña del equipo, y hablemos de que es triste, y es triste para la competición que la familia Williams pues desaparezca por completo, ¿vale? Pero creo, creo, y esto me parece una buena noticia, que el nombre de Williams no desaparecerá. Yo insisto, yo de gestión de equipos de Fórmula 1 no entiendo nada, pero de marketing y esas cosas algo sé, ¿vale? Y un grupo inversor no creo que invierta tanto dinero como el que ha invertido en Williams para cambiarle el nombre. Creo que por el nombre podemos estar tranquilos, ¿por qué? Porque al final la compra de Williams, gran parte del valor de Williams es el nombre, es el apellido, es la marca, o sea, es la repercusión que tiene el equipo Williams. ¿Qué diferencia a Williams ahora mismo del equipo Haas? Aparte de muchísimas cosas, ¿no? Pero una de las grandes diferencias que tiene el equipo Williams es el nombre que tiene el equipo Williams, es el valor de marca que se ha hecho sobre la W gigante que ha ido ganando mundiales en los 90 como cosacos y ahora está como esta. Creo que no tendría sentido que Dorilton Capital Group, que Dorilton Capital Group, cambiara el nombre del equipo, salvo, salvo, ¿vale? Que encontrará un inversor muy, muy bueno, de otra manera, un sponsor muy, muy grande que le pudiera convencer. Pero en un principio yo no veo que hagan el rebranding porque no tendría sentido, perdería el valor de marca. Es como comprarte Coca-Cola, comprar la empresa Coca-Cola y cambiarle el nombre a los dos días. Pierdes todo el valor que tiene Coca-Cola o gran parte del valor que tiene Coca-Cola que está en su nombre. Creo que con Williams pasa lo mismo. Yo al menos lo veo así, me extrañaría mucho que cambiara en el nombre. Así que yo por esa parte estaría tranquilo. Creo que si sufrirá alteraciones, como el año pasado que era Rocky, Williams, Racing, pues a lo mejor es otra marca con el apellido Williams, pero me extrañaría que lo que es Williams desapareciera por completo el nombre, ¿vale? Aunque ya no esté la familia detrás y solamente tengo un valor simbólico, me extrañaría mucho que no viéramos el apellido Williams en Fórmula 1 durante los próximos años. Que a ver, que esto al final es anecdótico, ¿no? Pero creo que vale más tener un equipo llamado Williams en Fórmula 1 que un Dorilton Capital Racing. Es que no tiene ningún sentido, ¿vale? O sea, es cargarte la marca que te acabas de comprar, es quitarle valor a la marca que te acabas de comprar. Otro tema del que no he hablado en el vídeo es lo que perdería de cara al público Dorilton Capital Group si cambia el nombre de Williams. Al final Williams tiene sus aficionados por su historia, por las leyendas que han corrido aquí, por Ayrton Senna, por Nigel Mansell, por infinidad de leyendas de esta competición que han corrido bajo el nombre de Williams, no bajo el nombre de Dorilton Capital Group. Entonces, ese punto de vista de conexión con los aficionados, de buen recibimiento por parte de los aficionados, probablemente también lo perderían con un cambio de nombre absurdo. Otra cosa es lo que decía antes, alguno de sponsors, pero el cambio de nombre puro y duro porque sí, no tiene cabida en una estrategia comercial lógica. Así lo veo yo. Y esto, la próxima vez me lo apunto y no tengo que sobreescribirlo sobre la edición del vídeo. Así que por la parte simbólica, por la parte histórica, yo no estoy muy preocupado. Sí me preocupa un poco ver qué dirección deportiva toma el equipo a partir de ahora. Tengo curiosidad por ver qué hace con los fichajes. Latifi y Russell tienen contrato para 2021, no creo que lo alteren, me parecería un poco absurdo. Pero tengo curiosidad por ver qué hacen en 2022. Tengo curiosidad por ver si la inversión de capital es suficiente como para no tener que apostar más por Pedrivers. Ojalá, ojalá en lugar de Latifi en 2022 veamos, qué sé yo, un Hulkenberg, si a lo mejor no han encontrado el equipo todavía. Ojalá. Tengo esperanzas porque creo que Doriton, lo poquito que se ha visto, parece que tiene cierta solvencia y que quieren devolver al equipo a lo más alto y tal. Bueno, eso lo tienen que decir, obviamente, pero no van a decir que quieren dejar el equipo donde está. Vaya mensaje sería ese. Y tengo ganas, tengo ganas de ver la nueva dirección deportiva que toman. No se sabe quién va a sustituir a Claire Williams en la dirección del equipo. No hay nombres, al menos en este momento no hay nombres. Igual mañana sí y me he precipitado. Es posible, pero si no hago otro vídeo ya está, no pasa nada. Así que tengo ganas, veremos, veremos qué hace. Esto ya es especulación, yo creo que puede ser, esto ya es especulación, creo que puede haber esperanzas con el nuevo Williams. Se llame como se llame. Insisto, creo que se mantendrá el nombre de Williams, me extrañaría todo lo contrario. Pero en fin, decime vosotros qué opináis de este movimiento, si estáis preocupados por el cambio del nombre de Williams. Yo no, ¿vale? Yo no. ¿Qué pilotos creéis que podrían entrar en el futuro después de que se acaben los contactos de Latifi y Russell? No sé, hay muchas preguntas en el aire y ya está. Habrá que despedirse, habrá momentos emotivos. Espero que Netflix tenga una camarita este fin de semana en el box de Williams. Porque va a ser muy emotivo ver la última carrera de Claire y especialmente de Frank. No sé si Frank seguirá siendo presidente honorífico o de cierta manera seguirá yendo al paddock. Imagino que sí, ¿vale? Pero va a ser curioso. Tengo muchas ganas de ver las reacciones en el box de Williams este fin de semana. En Williams y en Ferrari. Pero en Ferrari es por otra razón. En Ferrari es porque creo que puede ser divertido y dramático a la vez. Nada más, yo ya me callo por aquí. Tenéis mis redes sociales, tengo Twitch, tengo Twitter, tengo Instagram, tengo muchas cosas. Y gracias a los Patreons y a los subs de Twitch por vuestro apoyo. Y ya está, y yo me callo y entro en la musiquita toda guapa, mira. Gracias por ver el video. Gracias.